Hola amigos, hoy venimos con un video lleno de noticias y es que ahora ya tenemos MIUI 14 para varios nuevos dispositivos y vamos a enumerarlos, tenemos al Xiaomi 11T, al Poco F4, tenemos también al Poco F4 GT y también tengo unas noticias que estoy seguro que les va a encantar, así que no les hago esperar más, iniciamos rápidamente con este video Iniciamos con las noticias, vamos a empezar primero con el Poco X5 Pro, este teléfono que ya hemos venido hablando bastante y es que ya conocemos su diseño y algunas de sus características y hoy tenemos la fecha oficial de su presentación y es que el Poco X5 Pro se va a presentar este 6 de febrero en un lanzamiento en India, ya se va a poder hacer una preorden del Poco X5 Pro De todas maneras hay que tener un poquito de cuidado chicos si es que quieren actualizar su Poco X3 Pro Recuerden que ya no hay procesadores tan potentes en la serie X Pro de los teléfonos de Poco Con el Poco X3 Pro fue el máximo pico pero parece que Xiaomi también está terminando con esta serie Poco X3 Pro ya que muchos dispositivos están teniendo la muerte súbita de los celulares Y muy bien pasemos a otra noticia y es que la serie 13 de Xiaomi, el Xiaomi 13, 13 Lite, 13 Pro van a ser presentados de manera oficial en el mercado global y van a ser presentados el día 27 de febrero en el Mobile World Congress Y es que a partir de esta fecha ya los teléfonos salen al mercado no solo europeo porque el Mobile World Congress recuerden que es en España, van a tener una presentación global para que muchos mercados ya puedan tener a la venta este dispositivo Así que se nos acerca la serie 13 de Xiaomi en el mercado global Recordemos algunas características sobresalientes de esta nueva serie y es que ahora todos los dispositivos de la serie 13 van a tener la firma de Leica No como en el Xiaomi 12 solamente el Xiaomi 12S era el que tenía la firma de Leica pues eso se terminó Y en el Xiaomi 13 ahora todos los dispositivos vienen firmados por Leica Además recordemos que en esta serie Xiaomi dio el salto de que ahora los teléfonos de la gama alta de esta empresa van a tener resistencia al agua Así que pendientes que a partir del 27 de febrero ya tenemos lanzamiento oficial de la serie 13 de Xiaomi Y atentos los de la gama media porque la serie Redmi Note 10 empezó a recibir MIUI 14 Y es que ahora el Redmi Note 10S empezó a recibir MIUI 14 Este teléfono que viene con un procesador de MediaTek, el Helio G95 Salió al mercado con Android 11 y MIUI 12.5 Así que recuerden que Xiaomi nos asegura dos actualizaciones de Android Si salió con Android 11 ha recibido Android 12 y ahora está próximo de recibir Android 13 con MIUI 14 Y todas las novedades que están disponibles solo para la gama media Recuerden que Xiaomi hace ahí alguna división entre la gama media, la gama baja y la gama alta Y siempre en la gama alta termina poniendo más características a sus dispositivos Ya que tienen procesadores capaces de resistir estas nuevas características que agrega a su capa de personalización Y tranquilos que ahí no acaba la cosa Y es que el Xiaomi 11T empezó a recibir MIUI 14 Y ojo de manera global Así que terminando este video tomo el Xiaomi 11T con el cual me estoy grabando Y voy a tratar de poner esta nueva actualización que ya está de manera global para muchas regiones Recuerden que Xiaomi lanza sus actualizaciones a algunas regiones primero y luego va abriendo a más regiones Vamos a ver si ya está disponible también el MIUI 14 con Android 13 en el Xiaomi 11T que yo tengo Y recuerden que este dispositivo si tiene un procesador bastante solvente, bastante potente Eso significa que vamos a tener todas las características también en este teléfono Vamos a tener los super iconos, los nuevos widgets Y además una de las cosas que trae MIUI 14 y que no me canso de decirlo es Mayor optimización, mayor fluidez Y eso significa y se traduce también en ahorro de batería En optimización de batería Para que no drene muy rápido Así que pendientes Estoy seguro que tú tienes un Xiaomi 11T Así que ve a ver si ya te llegó la actualización O recuerda que siempre hay maneras de cómo actualizarlo extra oficialmente Y para terminar dos dispositivos más acaban de ser lanzados con MIUI 14 Y es el Poco F4 y el Poco F4 GT Recuerden que el Poco F4 GT también tiene un procesador bastante potente Es el Snapdragon 8 Generación 1 Pero en este dispositivo lo estuve probando por un mes, un mes y medio más o menos Y realmente disipa bastante bien el calor Es un teléfono que a pesar que tiene este procesador de Samsung No calienta mucho en comparación con otros Por ejemplo el Xiaomi 12 versión normal Calienta bastante en comparación al Poco F4 GT A pesar que tienen el mismo procesador Además el Poco F4 GT tiene una mejor potencia Está centrado en el juego Tiene una mejor optimización para que puedas jugar sin ningún problema Y que el dispositivo no caliente Además tiene gatillos en la parte superior para que puedas jugar Es un teléfono que yo realmente amo muchísimo A pesar que no tiene la mejor cámara del mercado Siento que la cámara va bastante bien para este teléfono Además que lo puedes encontrar en precios bastante reducidos En comparación a su precio inicial Pues este teléfono ya tiene una versión oficial de MIUI 14 Pero chicos en la ROM europea Tanto el Poco F4 como el Poco F4 GT Ya tienen MIUI 14 Pero ambos dispositivos solo en la ROM europea Así que eso han sido todas las noticias por hoy Tú te preguntarás Fersabala ¿Y cuándo llega MIUI 14 para mi teléfono? Y es que Xiaomi no está dando fechas chicos No es como en MIUI 13 que decía el primer cuarto del año El segundo cuarto del año El tercer cuarto del año O a partir de tal mes Desafortunadamente ahora Xiaomi Con lo que le pasó en MIUI 13 Que decía fechas y terminó arruinando todo Terminó arruinando su prestigio Y sobre todo con el Redmi Note 9 Que terminó siendo una muy mala actualización Ahora parece que ha aprendido Y ya no está dando fechas Para no emocionar a la gente Y luego termine habiendo un error en la actualización Y no se dé esta ansiada actualización Y es por eso que ahora no hay fechas Tan pronto como ellos tienen un dispositivo listo Solamente lo lanzan Y luego lo comunican Pero no hay una fecha de lanzamiento oficial Para los dispositivos De todas maneras yo ya he hecho una lista Con todos los teléfonos que si van a actualizar A MIUI 14 Algunos con Android 12 Y otros con Android 13 Así que no olvides de ver los videos Y si quieres saber más acerca de este tema No olvides darle manito arriba al video Suscríbete al botoncito de aquí de abajo Pon el botoncito de por aquí al costado Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que tenemos un nuevo video Así que conmigo será hasta la próxima Recuerda, soy Fer Zavala Chao, chao